La estrella venezolana del voleibol femenino, Roslandia Costa, competirá en la V-League japonesa por tercera temporada consecutiva. Luego de una excelente campaña en la temporada pasada con la camiseta de los Denso Herbis, la atacante punta de 30 años volverá a defender la camiseta de las Blue Cats, donde estuvo en la temporada 2020-2021. Acosta se convirtió en la jugadora más valiosa de la temporada 2015-16 de la Bundesliga alemana y también resultó la mayor anotadora y la atleta venezolana más joven en unos Juegos Olímpicos luego de su participación en Beijing 2008. Esta temporada será la tercera jugadora extranjera en los Blue Cats, junto a la atacante cubana Melissa Valdés y a la capitana de la selección nacional de Vietnam. ¡Suscríbete al canal!